Bueno, Iván, ¿cómo van los candidatos a diputados y a senadores, también en representatividad del Estado de Nuevo León? Las candidatas del PRI al Senado, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez, se comprometieron con los habitantes del sur del Estado a impulsar las acciones necesarias para resolver la falta de agua, apoyar a los estudiantes con el transporte, gestionar la reparación de los caminos y atender las denuncias por el retiro del programa Oportunidades a quienes no respaldan al PAN.